Hola amigos sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video más ya que pues por acá estamos viendo las matitas de los famosos achotes miren ustedes cómo está y pues la verdad que pues ya se nos acerca la navidad y por esa razón es que pues miren cómo se ven ya los palitos de frutilla miren usted está súper cargadito miren la verdad que si se ve bastante bonito y espero que se encuentren muy bien en cada cada quien que pues nos ve por ahí siempre muchas bendiciones y muchos saluditos siempre para todos y pues el día de hoy les quiero mostrar cómo quedó todo este pasamanos o no sé cómo ustedes le llamen vean ustedes ya le pusimos las puertecitas miren vamos a abrirla y pues miren ahí nomás se cierra y ahí se cerró miren ustedes así ha quedado este pasamanos miren ustedes todo alrededor ya se le puso lo que es una puertecita aquí para entrar y poder este vamos a ver miren ahí está miren va entonces miren ustedes se le puso las puertecitas y allá están haciendo la otra puertecita porque miren si es necesario la otra puertecita ya bueno amigos entonces miren ustedes así es como ha quedado todo esto y espero que les guste siempre nuestros vídeos y acá está midiendo mi papá y el otro bueno esa puertecita ya está hecha que estábamos viendo ya está hecha ya está puesta ya está todo excelente miren quedó calidad esto y con su corredor y toda la onda miren así ha quedado esto miren va entonces ya tiene también sus bisagras y todo bueno amigos allá están formando la otra puertecita puertecita es para la eso sea para esto es donde falta una todavía miren así es como ha quedado todo y pues espero que se encuentren muy bien muchas bendiciones y pues allá también para desaburrirse está la tele y acá está puesta la otra puertecita ya miren ahí está la otra puertecita ya miren igual está ajá o sea miren pues es que lo que pasa que las puertas de madera aguantan mucho más bajos ajá miren entonces así es como se ve ya de aquí adentro se ve pues muy calidad todo miren y acá hasta aquí miren todo muy calidad se ve así que pues miren ustedes vamos a ver de aquí lado adentro como se ve miren va entonces si vamos a dar una enfocadita de aquí para allá se ve muy bonito miren ustedes se ve bastante bonito y ahora pues ya miren como está quedando todo ahí está la división ya para la cocina para allá y ahí está la tv miren ustedes bueno así es amigos muy buenas tardes a todos ahora se van a ver a través del canal solo puertas 3 ajá espero que tengan un amanecido muy bien espero que tengan una excelente tarde ahí a todos y bueno nosotros aquí estamos formando la otra puertecita va aquí se está fabricando puertas aquí se fabrica puertas pero fíjate que a la vez este han quedado bonitas las puertecitas para pasar mano así sí otra y en la esquina del otro hasta allá quedó la otra miren ustedes entonces espero que les guste y siempre comenten ahí qué tal les pareció miren esto era lo que yo les decía entonces miren uno falta solo la de aquí nada más la zapata ya ya todo esto ya está cubrido ya está rebondeado más bien de fibra friva si ya está todo parejo ya ahí está la puerta miren ahí está miren calidad chilero vamos wow miren y parejo quedó o sea no quedó ni desparejo ni nada parejo ajá hay unas maderitas de tablas de tablas es la que te escucha este 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 ve es de puro como le llama ese hay se me olvidó el palo norteño Unas duelas para los norteños. Ajá, de norteño. Esa madera tiene aproximadamente como unos 10 años, tal vez. Ah, sí, fíjate que sí. Son buenas maderas. Tiempales. Que no es tan fácil que se cubre debajo de la tierra. O para llevar agua, no es tan fácil que se cubre por la calidad de madera que es. Exacto. Esas maderas son bastante caras. Sí. Son caritas. A pesar de que está usado. ¿Qué es por pie, te lo vende? Por pie. Ajá, el pie te cuesta entre 50 y 100 gitzales. ¿Qué es el pie? El pie es este, ¿ve? Pero sí es buena madera. O sea, es algo... Por la calidad de madera. Ajá, es algo que pues sí es valiente. Es buena compra que uno hace, ¿verdad? Sí. Entonces, ya aquí se fabricó esta puerta, se fabricó la otra. Ya solo nada más le falta y medio. Y por acá está ya rebondeado todo. Bueno, amigos, entonces así es como ha quedado esto. Espero que les vaya a gustar y siempre comenten ahí qué tal les parece. Miren, también para desaburrirse. Alguien ahí que quiere desaburrirse, va. O sea, alguien que venga a visitar y toda la cosa. Pues ni más. Ahí puede ver también la TV que pues, por cierto, tiran buenas películas ahí, va. Entonces, este, allá están fabricando la segunda puertecita. No la... Están fabricando la de ahí, miren. Ajá, es la de en medio. Ajá, la de en medio. ¿Verdad? Entonces así es como ha quedado. Practicamos un poco de calpintería. Calpintería. Sí, aunque esto, las tablitas esas, las que ocupan para una puertecita así, normalmente ya son cepilladas. Sí, cepilladas, pero en ese caso acá nosotros no, no utilizamos eso. Es para uno mismo, no es para vender. Así lo estamos metiendo. Es más, son buenas maderas. Sí, ordinario, más bien decir así. Ajá. No, pues ahí ya solo lo que quiere es una planchada. O sea... ¿Una planchada? Sí, es una planchadita con pintura. O ya bien decir, una repellada. Ajá, una pinturita. ¿Verdad? Una pinturita ya. Toda, aquí mira, una repellada con una capa, se queda excelente. Sí. Lado adentro y lado aquí atrás, para que se vea así, más lisito, va. Sí, o sea, ahí lo que quiere es una repellada nomás. Exactamente. Y se queda chilero todo esto. Ya que pues aquí ya se rodió todo. Ahí estamos con esto también, abriendo hoyos. Y está duro, va. Sí, esta es broca, pero de mano. Y es de la madera dura. Sí. Ahí está, miren. Esta es broca, pero de mano. Así es como nosotros abrimos hoyos las maderas. Y aquí Tomás está emparejando ahí, miren. Ah, duela. Es norteño, va. No, es que... Bueno, entonces quedamos con la madera dura. Miren, entonces pues... Como les dijera de que pues está bastante dura sus maderitas. Ajá. Bueno, amigos, entonces vamos a ir a ver también que pues están fabricando unos tamalitos con hoja de milpa, va. Acá están fabricando los tamalitos con hoja de milpa, miren. Para que huelan los tamalitos. Ajá. Guau, miren ustedes cómo se ven. ¿Miren? Sí. Ahí se envuelve. Ajá. Yo ya dos lo estoy haciendo. Yo ya uno. Como ya dos, bueno, lo he hecho. Dímelo aquí abajo. Ajá. Para que no se desenvuelva. No, como pueden ver aquí van dos tamalitos ahí juntos. Sí, ya, ya sé. Porque eso no son tamalitos con carne, sino que son tamalitos... Solo envuelto con hoja. Ajá. Ojo de milpa. Ajá, masa blanca. Ajá. Ajá. No, no tiene carne ni rectado ni nada. Sí. Solo la masita nomás que le vuelve entre la hoja. Sí. Y ya. Exacto. Pero la que a mí me gusta porque el tamalito así de hoja de milpa, como huele para... Ajá, como huele, o sea... Sí, el olor de la masita. Sí. Rico para comer. Exactamente. Bueno amigos, entonces así es como nosotros vamos a ir casi finalizando ya este video. Ahí está, donde ya se abrió. Miren. Ahí pueden ver porque en un palo norteño cuesta abrirlo, miren. Ahí está, ven, donde se abrió aquí. Y está bien medido. Eh... Puro carpintero. Ajá, ajá. Ahí está, miren. 6, 6 centímetros. Lo mismo aquí, 6 centímetros. Lo mismo. Sí, bueno. Entonces, allá siguen afinando la otra madera, miren ustedes. Mira la calidad de madera que es. Ah, es que esas maderas son buenas maderas, fíjate. Mira la calidad de madera. Va, miren ustedes. Si ustedes pudieran, si ustedes pudieran, estuvieran en vivo y en directo, hasta ustedes huelieran el olor que tiene esa madera bien agradable. Bien agradable. Ajá. Es puro palo negro, miren. Miren, así huele. Miren. Miren ustedes, es una maderita bien lisa, miren, o sea, es duro, miren. No es cualquier palo, no es matrilate, ni caulote, ni otra clase de palo. Es una madera bastante resistible. Es una clase de madera muy buenísima. Sí, es bastante resistible. Es bastante resistible para abajo la tierra. Para lodos. Ajá. Para todo. O sea, es una, es una cosa que pues, es valiosa. Es valiosa. Ajá. Bueno, ahí está la escuadra, miren ustedes, para, para medir. Ahí está, miren, a lo cuadrado, miren ustedes. A lo cuadrado, ahí está. Entonces, espero que se me cuiden y espero que tengan muchas bendiciones. Así es, amigos, seguidores para cada uno de todos ustedes, donde quedaron, nos van a ver a través del canal Solo Huertas 3. Exactamente. Y se me cuidan mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Bueno, pues, ya vieron ustedes cómo quedó todo esto. Y nos despedimos.